LA CALAVERA La majada en mansa alineación conservaba el verde, y ahí ibas vos, Federico, sentado sobre el lomo de una punta de bueyes carperos, con mis hijos sobre tus hombros, hablándome de los equipajes húmedos, de los bultos avergonzados dejados a orillas del camino, dispuestos todos a ocupar la casa y calentar las parrillas. Oh, verano aquel de la alegre despedida, con el nacimiento del muerto a mi costado, y vos, Federico, ocupando la casona de los abuelos, abriendo los postigos, limpiando el vano de calavera de insectos, que alguna vez cayeran ahí como breve lluvia de bestias muertas por tu mano dirigente. Nuevamente abrías los postigos para que el sol bañara la cuna, las almohadas del pensar alegremente o del triste recordar, abrías los postigos para que entrara el aliento de tus muertos en boca de los vivos, y ocupase su silencio junto a la luz, mientras la rama del molle mecía la cuna, y los niños descifraban la lengua de los pájaros, y reconocían en ellos una vieja canción heredada. Sacudías el polvo de desgracias, y echabas la leña a las ánimas, al sinfín de la familia. En tu silbo esquinero, resollaba un sinsonte, su fiebre amarilla, y la charla insistente de la chicharra en los solazos de tus siestas. Oh verano aquel, de las niñas, con el agua pegándole en los muslos, con jirones de bejucos quitados al monte, deseosas de cabalgar hasta los los, y volver a la calavera, siguiendo la huella de la camioneta en el barro. De las niñas cortando albaca, vos y yo, viendo crecer a mi lado el tamaño del muerto, su pesada tristeza de tabaco, nada podía recriminársete. Llegabas la calavera de tus cuentas en los cuadernos como prodigios de la memoria. Podías recostarme a tu lado y amarte como un amigo ama a su amigo, dejar que me acunes sobre tus recuerdos, alzándome en la memoria, como si avanzara por la historia sobre el lomo de una punta de bueyes y crímenes, meciéndose en la pampa de alfalfa de acá para allá. ¿Estábamos dispuestos a escuchar al carro de la belleza arrastrando su calavera por las calles hasta las últimas farolas? ¿Vos, en las fogatas, con los niños sobre los hombros, o señalando las estrellas, luego que el fuego se diera a su braza al amanecer, o señalando el vuelo de los patos? ¿Pero qué hacían esos patos acá? Su paso suspendido sobre la mañana, podías indicar su destino, trazando un arco, sosteniendo en tu mano un ramo de lilas, y la menor de las niñas, Julia, colgaba de tu otra mano, porque había en ella algo más que amor. Era ella la prolongación de tu mano, era el tacto de la carne sensitiva de la tribu, mientras en sus ojos crecía la niebla de la familia, el aura liberador de la acción y la derrota. Habíamos aprendido de la muerte, su belleza y esta inocencia que crecía desde tu mano. No lo sabía, porque aún estaba distraída en la fosforescencia de las flores, Julia, con sus años ahuecados en tu mano. Así como señalabas el pasaje de los patos, indicabas el norte de las ramas florecidas del peral, sus tímidos frutos asomando el final del flor o la sombra de liguera, flechando los sueños del patio seco, donde alguna vez bailaran los pedones de la finca. Ahora, esos jóvenes, hombres de largas cabelleras, presumen a las niñas, aniñándose, esperan obtener de ellas este verano la tensión de su deseo. Con el fin de las lluvias, principiaban las hortencias salidas de su caparazón húmedo, sobaban el relincho allá en el comienzo del mediodía, luego que Federico se pasara toda una noche señalando el cielo, contando la historia de la mula madre por la senda del pan santo y la carnada. En el verano largo, se endulzaban los alambres del aserradero, se tocaba la caja de los chañares y de los molles anhelantes, antes que bajara la lluvia como la jaula de un sueño. Volvíamos al ocaso del vertedero con los niños en las ancas y hambrientos, y Sonita y Sonia Madre preparaban la merienda que duraba hasta la cena, dentro del viento que traía el aguante de mi muerto, junto al fuego del asado, para después irse, cuando la guitarra cubría todo el hogar y se tapaba el vino. Y nadie, en definitiva, terminaba por dejar de amenazar con alguna copla, por cierto, siempre inconclusa. Así pasaban los días, como los nidos, en la comunión de los pajaritos, para la terapia de mi calavera, por la velocidad de los días, rodeados de neblina, contándonos la vida y los chicos. Pasaban aquellos días lejanos, cuando nuestras viudas y los niños bajaban, con su puñado de flores lilas de una casa pobre en lo alto. Tomábamos la basa de los días lluviosos sobre el mimbre humedecido de canciones tristes, descorchábamos al anochecer y obteníamos otra basa de nuestros juegos y de algunos hongos. Oh, verano aquel del río frío y profundo rodeando la casa.